y aquí vemos que está entrando ahora la siguiente lucha donde va a enfrentar ahora Black Golden, hoy estamos viendo las hermandades enfrentándose Rey Muerte enfrentándose hermandades entre ellos vemos al ranchero de al ranchero de Isla Raza el ranchero de Polanco como va a ser pareja Shiro y Black Golden para enfrentarse a Extreme Fly ¿Ha cambiado la modalidad de este cartel? ¿O se van a enfrentar entre ellos? No, va a cambiar el cartel y se van a enfrentar, creo que es una triple amenaza una triple amenaza donde veremos algo impresionante ha cambiado el cartel y vemos a Extreme Fly luciendo ese bonito traje al estilo de masacre en Texas así es puro artefacto con tachuela en esta lucha y ojalá que no se nos acerque aquí a nosotros porque vamos a ser recibidos con tanto golpe que hemos visto hoy de las luchas anteriores porque vemos que Extreme Fly Shiro Jr. en contra de Black Golden creo que esta es una lucha sensacional de ambos tres luchadores que han manejado el estilo extremo una lucha en triple amenaza como lo es Shiro, Golden y Extreme Fly y aquí vemos ese estilo vemos que quieren el apoyo del público Shiro Jr. Black Golden y Extreme Fly inmediatamente se gache y búsquese del rechazo pero el que van ahora a buscar apoyo entre los dos y Extreme Fly viene lo engaña se le frega con su propio hermano y esa patada de Filomena que ha recibido a Shiro Jr. creo que lo va a recibir con ese refresco en la cabeza y Shiro Jr. no encuentra lo que va a estrenar ¡Oh! le ha estrellado y se bate la cabeza le ha volado una tachuela creo que para otra que pedí más protección ¿no? ya me dieron el primer tachuelazo y yo no estoy luchando se pegaron pleno vuelo y creo que Shiro Jr. va a estrellar a su propio hermano Black Golden y la va a llevar contra el mismo Chicho que está ahí Chicho ha levantado al Shiro Jr. vemos como Shiro apoya su peso sobre el aficionado que está recargado en la pared y Shiro mucho de raquetazos y se dan con todo raquetazo raquetazo toma y daca toma en la cara una vez más y creo que Stringfly la vuelve a dar esa patada de Shiro Jr. si vemos como Shiro aquí este recibiendo el castigo por parte de Stringfly aquí vemos como están los castigos por parte de Shiro Jr. ese codazo directamente a la mandíbula para Stringfly Black Golden la verdad quedó algo lastimado después de ese azotón y vemos como aparece ya el inflable con tachuelas por parte de creo que va a durar una semana sin sentarse Shiro Jr. creo que la sentadera no la va a durar más pero vemos con esa tabla que trae un poco de púas que la va a estrellar en la espalda creo que era un teclado no era un teclado con tachuelas la verdad esta lucha se está poniendo un poco intensa ya empezaron a perecer las tachuelas y creo que estamos viendo una lucha desventaja a un Shiro Jr. Black Golden en contra de Stringfly o creo que estamos viendo los tres parejos vemos como las tachuelas enterradas por parte de Stringfly en la espalda y vemos el chipote chillón el chipote sangrón y creo que que Black Golden no puede respirar creo que en un momento innecesario yo vi que Black Golden no se levantaba creo que ha encontrado una botella una cerveza con algo de basura que ha dejado la misma afición de lucha libre y creo que con eso lo van a abrir al frente con líquido rojo a Shiro Jr. si vemos como castigan con la lata a Shiro Jr. Stringfly está castigando y como Josh Daniel ya tiró el refresco porque aquí los camarógrafos y los narradores 100% deportistas vemos como Black Golden esperando el momento adecuado para castigar si creo que somos 100% a nada de cervezas a nada somos deportistas como tu Rey Muerte así es vemos aquí el castigo por parte de Black Golden para Shiro como los empieza a azotar Stringfly ya arrece un poco la lluvia vemos Stringfly ya todavía con las tachuelas enterradas en lo que es la espalda vemos el castigo de Black Golden como los cuerpos ya castigados por parte de Black Golden y vemos que lo va a estrellar una tremenda reja en la cabeza que está dando Stringfly que me puedes decir Israel pues nada aquí nos tocó estar de camarógrafo esta lucha es bastante brutal esta lucha es bastante brutal si creo que si creo que ahí vemos que está empezando a tirar un poquito de líquido de rojo y creo que con la lluvia esto se ha hecho más extremo todavía vemos aquí el casco con ese casco que parece que no tiene piedad con la sin nadie hacia Black Golden vemos que ya con ese le ha sangrado la misma panza en el abdomen si vemos como Black Golden ya demasiado aventando el líquido hemático Shiro Jr. ya castigando la quita en el guacal a Stringfly y parece que van a empezar con los castigos viene el charolazo por parte de Shiro Jr. y Black Golden también preparando Stringfly y ahí vamos inmediatamente que está preparando algo y Shiro Jr. Black Golden se le pasa a su hermano toma la agárrala y creo que Shiro Jr. le va a impedir la cabeza y lo han dejado como perico enjaulado le ponen el guacal de collar a Stringfly Stringfly crees que podrá continuar sobre esta lucha creo que se le ha quedado muy atorado en la cabeza mientras acá los contrincantes se están enfrentando en otro lado que es le está dando la misma afición le acaban de pegar ese bat a uno de los aficionados Stringfly ha quedado muy mal si vemos como ya Shiro Jr. y Black Golden ya el líquido hemático ya demasiado marcado sobre el cuerpo esta lucha va a pasar entre mano porque vemos que Shiro Jr. se ha salido del lugar de meta creo que ahora Black Golden y Stringfly han quedado adentro de aquí y ahora no tiene piedad le están encajando esas esas tachuelas sobre la frente de Stringfly con un billete que el público acaba de otorgarles vemos como nos quedamos ya sin la botana ya vemos acá como se empiezan a acercar ya a la alberca la espalda de Shiro Jr. con las cachuelas enterradas y han saltado enormemente hacia abajo al precipicio donde vemos que ambos han quedado abajo y creo que están yéndose hasta los camerinos están yendo los camerinos ambos luchadores y creo que estamos atrás de Shiro Jr. no sabemos lo que va a preparar y creo que viene con un tremendo mortal un mortal que ha alejado hace el precipicio y creo que ambos luchadores quedaron bastante lastimados el hipócrita empezando con el conteo para ver cuál luchador se le puede levantar y inmediatamente creo que ambos luchadores no creo que se pueden levantar porque vemos que sangre han derramado los tres luchadores y el que estamos lastimados es Shiro Jr. ha de ser tu pareja cabrón seis arriba Miguel a ver aviéntate 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 la lucha ahí está andando me arrocha el panche la lucha se echó ahí abajo 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 ah inmediatamente hemos regresado a la transmisión creo que se fue un momento perdimos la transmisión después del movimiento que han hecho los jugadores después del derrame que hicieron un escándalo de diferentes lugares y creo que chile juniors está derramando bastante sangre y merecen un tremendo aplauso no y vemos como rito y chile y creemos que ahí está preparando la zona de combate en diferentes luchas y donde vemos que los más afirmados son black golden y chile juniors y extreme fly viene con esas lámparas y donde veremos que esto va a traer las consecuencias de la lucha así y extinto viene con una lámpara preparándolo no sabemos lo que va a suceder en las siguientes luchas unas luchas que han dado desde la primera hasta la última lucha lo mejor de ellos más que nada y vemos que se requetase que está dando black golden extreme fly y lo está llevando a ese lugar donde entre las rejas le da un tremendo golpe y creo que el rey muerte lo hemos pedido pero aquí tenemos a black golden y extreme fly donde vemos que ambos están entre las rejas del front on donde vemos que se van a lanzar hacia el precipicio y chile juniors vienen pedir porque va se participe de este lance donde se van a aventar y creo que vemos el sufrimiento de ambos luchadores que ya no pueden más con el dolor que ya no pueden más con el dolor estos contrincantes no vemos como chile juniors demasiado sangrando demasiado sangrando demasiado chile juniors creo que esto está lleno de peligro porque ya vemos que pues hay diferentes artefactos muy quebrados con picudos donde vemos que yo ya me casi le dan al camagrafo con ese lámparazo en la cabeza y creo que le está abriendo la frente le está abriendo la frente extreme fly al chile juniors uno de los luchadores que han dado lo mejor del año verdugo nazi y de la nwg donde vemos que ahí no tiene piedad y le va a encajar en la espalda creo que le han levantado ese lomo aquí vemos como black golden ya se puso las rodilleras también con tachuelas y ahí se lo va a encajar esos talones creo que no puede responder y creo que ahí lo lleva extreme fly respondiendo a la última piedad que tiene y aquí va a terminar todo porque van a apagar las luces creo que los más lastimados son si no es blanco y se lleva a la batalla extreme fly extreme fly se lleva a la batalla vemos como el chile juniors no deja de sangrar de parte de la frente una herida bastante grande por parte de extreme fly es el que se lleva a la victoria sobre esta lucha y así es como lo anuncian en esta gran lluvia tan rica y así con ese tremenda terraza que estamos disfrutando de un gran evento donde usted lo va a disfrutar desde youtube esa transmisión y en facebook va a ser otra transmisión diferente donde ustedes serán testigos de en vivo y en directo de estas luchas donde usted no puede estar pero van a estar presente en los próximos eventos usted localice a uno de nosotros para que sea parte de ese evento y esto fue reportado por SELECT 11 adelante ¡Ahí está señores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!